Y ahora, queda con ustedes. Señoras y señores, niños y niñas, les presento a mi equipo. Ellos son Giovanni y sus agachispas. Ellos me han llenado, ellos me han llenado el corazón de mucha orgulleza. A posiciones. Yo amo. ¡Al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas! ¡Es la vida sin ti, no es nada! ¡Giovanni y sus agachispas! ¡Véngase para acá! No sé, yo estaba... ¿No eres como mi hijo, Giovanni? No, no. Giovanni, a mí me gustaría... Pero a capela... Sí, por favor. Así como lo hiciste. Tu partecita, venga, Giovanni. Venga, Giovanni. ¡Esta vida sin ti no es nada! ¡Esta vida si tú no estás! ¡Bravo! ¡Dale! Deberías de hacer un dueto con Giovanni, cantan igualito. ¡Cantamos igualito! Sí, pero le echamos bien mucho... La intención es lo que cuenta. La intención es buena, es magnífica. Son incluyosos. Está bien actuada. ¡Interpreto! ¡Interprete! Giovanni, ¿qué onda contigo, con tu ángel, con tu personalidad? Eres un tsunami. ¿Sabes lo que es un tsunami? Todo junto. La fuerza de... La fuerza de la naturaleza, Giovanni. Allí de Rosarito Beach, de los taquitos de langosta con la tortillita de harina, mi amor. Para todos los que se les hace agüita la boca. ¡Ay, se cree mucho! ¡Me encanta ese gallo! ¡Se cree mucho! ¡Felicidades a Cachispas! ¡Vamos a Camerinos! ¡Vamos a Camerinos! ¡Suscríbete al canal!